Haber jugado en otro equipo, pero no importa, aquí está. Ah, bueno, pues en Nene Carcha también jugó. Listo, hay que ponerle los audífonos porque no puede escuchar. Eso está muy difícil. ¿Listo, mi querido Cuchillo? Listo. Es la pecera del terror. Busca, busca sin parar. Nomás busca bien y ya deja de chile. No, 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 no puedes, ahí va. Bueno, a ver, los audífonos bien puestos, por favor, para que no escuche nada. A ver, vamos a ver qué hay. A ver, vamos a ver qué hay. ¿Listos? ¡No! Tienes que alivinar lo que hay allá dentro de comer. A ver, aquí está la pecera, abusado, abusado. Sí, están los doctores ahí presentes, que bueno. Entonces, dice, a que no puedes. Sí, sí, ahí hay uno. ¡Ahí! ¡Ahí se puede! ¡Sí 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 se puede! ¡Ay! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Más adentro, más adentro! ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, mete otra vez. ¿Mete? ¿Qué miedo? ¿Es un animal o qué? A ver, a ver. No es el duro, ¿eh? Calma, con calma. Ya está casi. ¡Casi, casi! ¡Casi! 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 ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Rápido. ¿Qué es? Sí, pero no lo saques. No lo saques. No lo saques. ¿Qué es? Rápido. Se acaba el tiempo. ¡No, no! ¡Falló! ¡Falló!